Buen día a todos, muchas gracias. Más allá de la presentación, les puedo asegurar, si tienen alguna duda, de que soy el expositor menos calificado de la lista de hoy en materia tecnológica. De manera que la visión que yo les puedo dar del tema que vamos a abordar es la visión desde la clínica, desde un observador entusiasta y preocupado por el ALUT tecnológico en materia sanitaria y por el impacto de este ALUT que empezó ya hace tiempo, pero que se va acelerando en su volumen y en su velocidad, el impacto, digo, sobre el modelo prestador y sobre el propio ejercicio de las profesiones que integran el equipo de salud. De hecho, entonces, yo soy un usuario de tecnología médica, normalmente de baja y mediana complejidad por mi especialidad, pero además soy un beneficiario de tecnología médica, inclusive de alta complejidad, tecnología que ha sido aplicada en este cuerpito que acá ven y que tiene mucho que agradecerle al desarrollo científico y tecnológico. Entonces, cuando hablamos de producción en el sistema de salud, el impacto en los servicios médicos, claramente ya no hablamos de esto, ya no hablamos de indicadores de producción en términos industriales, cuántas unidades de producción salud producimos o qué grado de utilización tenemos de los servicios, sino que preferimos avanzar en conceptos un poco más integradores. Este es un modelo, por ejemplo, el modelo que tiene que ver con valor en salud. Empezar a definir cuál es el valor de las intervenciones o las prestaciones o los servicios sanitarios. Y cuando hablamos de valor, no sólo hablamos de unidades de producción o de impacto estrictamente en términos de morbi-mortalidad, sino que incluimos otras dimensiones, como por ejemplo, la experiencia vital del paciente, su grado de satisfacción, la aparición o no de complicaciones, de efectos adversos, cuestiones que tienen que ver con beneficios y con costos en términos de salud y la percepción, que todas las intervenciones sanitarias tienen, todas, siempre. Nosotros sabemos claramente que no hay inocuidad en ningún tipo de intervención sanitaria. No hay inocuidad en ningún encuentro entre el usuario del sistema y algún efector del sistema. Lo que los médicos de atención primaria y de medicina familiar llaman la rotulación de los pacientes. El solo hecho de ir a un consultorio con un rótulo implica una intervención sobre el otro que siempre es significativa. Mucho más si además vamos a emplear tecnología de diverso tipo, como la que tenemos disponible en salud, sobre estas personas. Entonces, cuando hablamos de valor en salud, el valor de nuestra producción, hablamos de cantidad de vida y de calidad de vida, hablamos de todos los efectos de los procesos clínicos puestos en marcha y hablamos de efectos a largo plazo. Y hablamos además de sostenibilidad de las intervenciones, de las tecnologías, de las estrategias de abordaje, porque todo esto lo planteamos en el marco de un sistema de salud que es, como todos los que están aquí conocen, extremadamente complejo. Entonces, en este momento lo saco de la perspectiva clínica. Y digo, muchachos, el encuentro clínico, ese encuentro maravilloso entre el usuario y el equipo de salud, siempre está en un contexto y siempre está en un contexto complejo que es social, económico y que tiene derivaciones de impacto financiero, de sostenibilidad económica y de sostenibilidad cultural. El doctor Celino hizo claramente referencia a la complejidad de ese contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos. Esta es una lista muy breve, muy acotada y muy discutible, pero que nos orienta bien de qué cosas están pasando, que hace ya un tiempo que están pasando, algunas van a pasar con más intensidad y seguramente hay muchísimas más que nos van a pasar en el corto y en el mediano plazo. Pero podríamos caracterizar como que estas son las líneas que nos conducen a unos senderos básicos de lo que estamos transitando en la práctica asistencial. En principio, muchas de las tecnologías que se han incorporado y que se van a incorporar y que se van a incorporar con mucha más fuerza tienen que ver con la ubicuidad de los servicios, es decir, la ubicuidad del acceso a servicios, ya la necesidad de estar en el consultorio o estar en la institución o estar en el contacto, inclusive persona a persona con los miembros del equipo de salud, ya deja de ser imprescindible el uso de móviles, de tecnologías de la información y de la comunicación, expande o busca expandir las fronteras del consultorio, las fronteras físicas de la institución asistencial tradicional. Hoy no es nada sofisticado que uno no va a la institución a retirar los resultados de sus estudios. Es raro ir a retirarlos, en realidad los recibimos en nuestro móvil, los recibimos en nuestra PC, tenemos los IBR, bueno, los IBR ya son viejos, perdón, tenemos posibilidad de consultarlos de muchas y múltiples maneras. Lo que va a pasar y lo que está pasando ya con la ubicuidad es que no solo tenemos acceso cuando voluntariamente queremos acceso, sino que los sistemas tienen acceso a nosotros cuando los sistemas los deciden, como habrán comprobado ustedes, cuando entran o salen de un negocio con su celular prendido y empiezan a recibir publicidad vinculada al negocio en el cual han estado pocos minutos antes. La posibilidad de simulación se ha extendido enormemente, no solo en el ámbito de la enseñanza, sino en la práctica clínica, sobre todo en las especialidades quirúrgicas o que refieren a algún tipo de destreza muy particular. es de esperar, es de suponer, y ya hay algunos trabajos en este orden que muestran que las posibilidades de error y la efectividad y los tiempos quirúrgicos y la mejor evolución de los pacientes mejoran notablemente los equipos que disponen de alguna tecnología o alguna accesibilidad a los modelos de simulación. Por supuesto, casi toda la enseñanza médica contemporánea se hace sobre simulación, hay más médicos en esta sala, lo que nosotros vivimos disecando cadáveres pasó a la historia por múltiples factores. Hoy los estudiantes de medicina aprenden con pantallas y con muñecos más o menos realistas. El impacto de eso todavía no lo conocemos, pero es así. Todas las tecnologías que ya están en danza y las que van a venir nos aseguran, nos prometen y algunas ya han demostrado que vamos a tener mayor precisión en cuanto a abordar algunos problemas de salud desde la concepción de contar con mayor información sobre la genética, la epigenética y este tipo de cosas. La promesa en danza es, si yo reconozco el cromosoma responsable de tal enfermedad, desarrollo herramientas para modificar eso, puedo evitar que la enfermedad aparezca, puedo curarla, puedo mejorar la calidad de la persona y demás. Este es un concepto que está en discusión, no hay tanta demostración de que esto hasta hoy sea así, es más promesa que realidad, pero es previsible que en esa línea de trabajo que resulta bastante reduccionista y está bastante discutida desde el punto de vista de que es parte de un proceso lineal en que la concepción de la enfermedad se reduce sustancialmente a un tema de cromosomas y de genes, que resulta francamente disruptivo para los que creemos que la enfermedad o el sufrimiento o la patología tiene que ver con una compleja, mucho más compleja trama que lo complejo que puede ser la genética. Pero es cierto que hay avances en algunas cosas puntuales y que en esa línea viene gran parte de la transformación, inclusive de la oferta que hace la industria farmacéutica particularmente. La personalización es el santo grial del mercado de la tecnología moderna y también en salud. Se habla de medicina a medida, tailor-made servicios para las necesidades de cada paciente, tiene que ver con esto de la precisión, tiene que ver con esto de la genética. Además, como consumidores, nos gusta ser reconocidos en lo personal, aunque a veces no sea tan cierto así, pero por otro lado, las personas, los usuarios, los ciudadanos han cambiado su manera de encarar, de vincularse con los sistemas de salud. Hace un tiempo ya que hablamos de los e-patients, los pacientes que nos vienen a ver ya habiendo hecho algún tipo de búsqueda o algún grado de investigación en otras fuentes que no son necesariamente profesionales y mucho menos médicas y que están disponibles en Internet con diversos grados de calidad. Y el quinto aspecto que nos gusta mencionar acá, que está muy mencionado, es el tema de la prevención. La prevención entendida como la posibilidad de adelantarnos a eventos presumiblemente dañinos para el futuro de nuestra vida y nuestra calidad de vida, inclusive adelantarnos antes de que nosotros deseemos adelantarnos. Es decir, cuando los sistemas de inteligencia artificial y Big Data empiezan a recoger sistemáticamente información sobre las personas, podrían generarnos alertas sobre cosas que podrían pasarnos cuando entramos a ser identificados en los algoritmos por nuestras conductas, nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de vida, nuestra carga genética, nuestro historial médico. En esta materia son muchos los profesionales que guardan una actitud muy, digamos, a la expectativa. Nosotros sabemos que no siempre prevenir es mejor que curar, que no siempre las intervenciones que hoy llamamos preventivas o diagnósticos precoces, mejoran ni la sobrevida ni la calidad de vida. Hay mucha discusión sobre esto, sobre la prevención secundaria en salud. Y habrá que demostrar que efectivamente todas las promesas de la prevención y la evitación de la enfermedad, que en el fondo, en el fondo, en el fondo, encierran esta promesa que tiene la humanidad a través del desarrollo tecnológico, que es alcanzar algo así como la vida eterna, previniendo todo lo malo que nos pase. En este punto les tengo que decir que yo tengo un sesgo, yo soy paliativista, o sea que parte de mi trabajo cotidiano es comprender con la gente que la vida se acaba y que la vida eterna no existe. Pero bueno, ese es parte de un tema que estoy viendo con mi analista, se preocupen. Esta es la curva de incorporación de tecnología, una curva de incorporación de tecnología, la pusimos simplemente para plantear que esta pendiente de la curva cada vez se acelera más, cada vez las tecnologías se incorporan más rápidamente y se agotan más rápidamente y el mercado necesita renovar permanentemente la oferta tecnológica, pareciera que cada vez con más velocidad. Los que están aquí, que están vinculados a la inversión en equipamiento, lo tienen muy presente, tienen serios problemas para recuperar las inversiones de equipos que rápidamente quedan en desuso. En un país como Argentina, donde además todavía no tenemos evaluación de tecnologías, muchas veces nos hemos dado cuenta de que ciertas tecnologías, sobre todo en materia diagnóstica, no solo rápidamente quedan en desuso, sino que al final de la hora no prestaban ningún beneficio diagnóstico. Cómo sea, cuando nosotros hablamos de salud, los viejos médicos, yo tengo 35 años de médico, los viejos médicos nunca nos hubiéramos imaginado que cuando hablamos de salud estamos hablando de estos jugadores, estamos hablando de Apple, Microsoft, Alphabet, que es una empresa de Google, fíjense las empresas vinculadas al mundo de la informática en alianzas con diversos grupos de laboratorios, con banca internacional, desarrollando programas, programas, software, elementos protésicos altamente sofisticados, que claramente ya están transformando el funcionamiento de los sistemas de salud y lo van a transformar todavía mucho más en el corto y eventualmente en el mediano plazo. Estos son solo algunos ejemplos de las cosas que están pasando, fíjense, mucho centrado en los dispositivos móviles, muchas cosas vinculadas a cuestiones protésicas, y en el fondo de todo esto un flujo extraordinario de información, al cual hacía referencia uno de los funcionarios que hablaba más temprano, donde nosotros proveemos permanentemente información en forma inadvertida y particularmente en materia sanitaria a unos sistemas con capacidad de detectar y meternos a nosotros dentro de ciertos patrones de conducta que nos predisponen a cierto riesgo, a cierta enfermedad, o al consumo de determinada oferta del mercado. Es previsible y es bastante obvio que el perfil de la oferta profesional en salud va a cambiar y se supone van a aparecer, o ya están apareciendo en algunos países, perfiles profesionales distintos a los que nosotros conocemos como el de médico, la enfermera, el gineciólogo, el farmacéutico, el bioquímico, los bioquímicos que están presentes acá saben que ellos vienen sufriendo un embate muy importante y una necesidad de cambiar y replantearse fuertemente el rol a partir de la irrupción muy fuerte de tecnología en el ámbito del diagnóstico bioquímico, pero esto va a pasar o está pasando en muchas áreas donde lo perciban o no, los médicos empiezan a perder un lugar desde el punto de vista de la importancia de su presencia en el consultorio o en el escritorio y los médicos empiezan a perderlo aceleradamente. Hay en este momento en la Argentina un conflicto muy importante con una prepaga líder en el mercado que empieza a sustituir las visitas domiciliarias por telemedicina. Hoy es un conflicto de índole gremial porque obviamente en el medio de un tema de pago de honorarios, pero esto recién empieza, es la punta de la madeja y además es previsiblemente imparable, digamos, así que hay que buscar estrategias para funcionar en esos nuevos contextos. Hablando de esto del cambio del paradigma de la forma de prestar servicios, un cuadrito sencillo, lo que hacemos hoy habitualmente es que las personas acceden a los servicios de salud y ahí es donde básicamente los médicos y otros profesionales de la salud tenemos una serie de informaciones. Cuando las personas se sienten mal, le ofrecemos algún tipo de opción terapéutica y utilizamos los datos para confirmar o los diagnósticos o la efectividad de los tratamientos que hacemos. En un modelo de salud, digamos, proactiva o más vinculada a la incorporación de herramientas como las que hemos mencionado, mucha de la información es capturada de las personas en forma pasiva, aún antes de que concurran a pedir auxilio o inclusive aún antes de que se sientan mal o se sientan enfermos. Y desde el sistema, profesionales de salud con el modelo actual u otro tipo de procedimientos serán los que busquen activamente a las personas para advertirlas o ponerlas en aviso de las alternativas que va a enfrentar en su vida en el corto plazo. Y por supuesto, el almacenamiento de ingentes cantidades de información de todo tipo que tiene que ver desde la estructura genética nuestra hasta nuestros hábitos de consumo, nuestras preferencias culturales, nuestras relaciones familiares, que insensiblemente vamos volcando en la red a través de distintas fuentes y que hay capacidad tecnológica para juntarla y analizarla como grandes bloques de información. Esto es en el fondo y muy brutalmente dicho lo que está pasando en el mundo del Big Data y la inteligencia artificial. Este es un esquemita que me gustó para plantear algunos problemitas. La tecnología, si uno la toma como una promesa de linearidad o de relación causa-efecto, siempre encierra cierta promesa de nuevas expectativas, de curaciones, de soluciones definitivas. Esto genera nuevas demandas por parte de la población. Muchas veces en tecnologías que todavía no están probadas y de las que no podemos asegurar los beneficios que en principio quienes las producen o las venden dicen que producen. Obviamente hay un fenómeno que conoce muy bien la industria farmacéutica, que es la creación de enfermedades o la creación de nuevas categorías patológicas, lo que en el mundo de la industria farmacéutica se plantea como el disease mongering, la creación o el mercadeo de enfermedades. Obviamente una consecuencia de esto es la medicalización de la vida. Para muchos de nosotros esto es un riesgo importante para la calidad de la vida de las personas. Pensar que toda cosa que no sea alegría y sonrisa es una enfermedad sería un reduccionismo grosero respecto a lo que la vida como tal es, por lo menos para muchos de nosotros. Obviamente cuanto más cosas hace uno, más errores comete y más efectos adversos aparecen siempre. La posibilidad o los riesgos de sobre diagnóstico y sobre tratamiento son bien conocidos ya con la tecnología que disponemos y es siempre un riesgo latente cada vez que uno incorpora técnicas, tecnologías, recursos, intervenciones nuevas, sobre todo a la luz de lo que mencionamos antes del aceleramiento de los tiempos de incorporación de tecnología, la necesidad del mercado de renovar la oferta permanentemente, inclusive obviando o esquivando algunos tiempos razonables para poder asegurar la efectividad de lo que se promete. Las tecnologías cuanto más se van imponiendo van reduciendo su valor. Y el punto final de este rulito que quiero mostrarles es el problema de los costos. El problema de los costos no es un tema menor, todos sabemos que las tecnologías son caras al principio y después se abaratan. Los promotores de tecnologías o de devices nos dicen, sí, bueno, hoy es así, pero de acá a cinco años esto lo compra todo el mundo. Lo hemos experimentado, los primeros, bueno, ustedes son muy jóvenes la mayoría, los primeros teléfonos celulares eran carísimos, hoy los teléfonos celulares son más baratos que, más usados con un par de zapatillas, por ejemplo. Eso es cierto, pero el problema es, nosotros estamos hablando del sistema de salud, la pregunta es, en un país como la Argentina, donde más o menos la mitad de la población recibe servicios financiados por la seguridad social, claramente la pregunta es, ¿la transformación tecnológica puede ser financiada en este escenario? ¿Es sostenible económicamente? ¿Cuál es el impacto financiero que deberá afrontar la seguridad social y el Estado, que es el caso argentino y que brinda atención más o menos a un 40% de la población? Así que estos no son temas menores. ¿Alguna reflexión histórica que nos permite sacar alguna conclusión que por lo menos a mí me parece interesante? Entonces abuso de mi posición acá arriba para compartir con ustedes algo que a mí me parece interesante, no sé a ustedes. En 1928, Fleming es, digamos, el nombre de la antibiótico-terapia en el mundo. Hasta 1928 no había antibióticos. Fleming empieza en 1928, la penicilina era la curación para las infecciones. Se acababa el tema de las infecciones. Un poco antes, bastante antes, en 1847, Semelweiss introdujo una tecnología absolutamente disruptiva para la época, lavarse las manos. En su maternidad, Selwynweiss bajó la mortalidad de los partos del 30% al 10%, introduciendo una tecnología revolucionaria y disruptiva, lavarse las manos. Tan disruptiva fue la tecnología que a él lo echaron de la maternidad. Los colegas se ofendieron. Fue muy disruptiva. Imagínense ustedes hoy haciendo algo nuevo que no se ha hecho y de la institución los echan porque es lo que están haciendo. Sin embargo, en 2018, estamos en una verdadera emergencia mundial por los antibióticos que han salvado millones de vidas en estos años y han mejorado la calidad de vida de millones y millones de personas, indudablemente, y han sido uno de los avances más extraordinarios de la tecnología médica. Sin embargo, estamos en el límite de la producción y la disponibilidad de antibióticos útiles. Porque por razones de mercado hay poca inversión en el desarrollo de nuevos antibióticos y, por otro lado, hemos generado superbacterias y niveles de resistencia a antibióticos nunca vistos en la historia de la humanidad. Esto es un programa de la Organización Mundial de la Salud. Y de la mano, literalmente, de esto, estamos diciéndole al equipo de salud, muchachos, hagan lo que hacía Selwynweiss en 1847. Hay que lavarse las manos. Entonces, lo que en 1847 pudo ser la tecnología disruptiva y en 1928 el fin de las infecciones, hoy sigue siendo un problema irresuelto de una gravedad comparable a la que este problema tenía en aquel momento. Quiero decir, no es lineal que uno incorpore un avance tecnológico y resuelve un problema para siempre y pasa al siguiente. Los problemas tienen la cualidad de reaparecer por donde menos lo esperamos. En política ni hablemos. Yo hacía referencia a la ilusión tecnológica de la vida eterna, para que vean que no les macaneo mucho. Esta es una etapa de una revista de noticias. La doctora es una revista muy conocida en Argentina, bastante comprada en Argentina, del año pasado. La promesa es ya se puede vencer la muerte. Y debajo lo que hay es todas promesas sobre la nueva tecnología, la genética, la medicina de precisión, la medicina personalizada. Y muchachos, con todo esto, si ustedes lo pueden pagar, bueno, eso no lo dice, pero nosotros sabemos, si ustedes lo pueden pagar, es probable, es posible vivir eternamente. Por supuesto, la difusión de estas promesas o la vinculación de los servicios de salud con estas promesas del mercado tienen que ver con una congruencia de intereses entre diversos grupos. No son los productores de tecnología los malos de la película, de hecho no son los malos de ninguna manera, pero tiene que haber del otro lado o de muchos otros lados actitudes limitadoras y reguladoras de la vinculación con la incorporación de tecnología. Un problema serio que tenemos, siempre desde la perspectiva que yo les planteé al principio, es que todo este alud de tecnología innovadora y en muchos casos disruptiva, aparece muy rápidamente, no nos da tiempo cuando empezamos en las instituciones a trabajar una cosa, ya tenemos otra, y después otra, y después otra, y además la gente las reclama. Son difíciles de comprender en su esencia tecnológica, difíciles de comprender a veces en cuanto a sus mecanismos de acción y a los riesgos posibles, que por supuesto los riesgos siempre son minimizados por el productor. Y atrás de muchas de estas iniciativas hay enormes intereses económicos, vieron el cuadrito anterior, donde ustedes vieron quiénes son algunos de los jugadores que están jugando en este mercado multimillonario que mueven muchos de estos grupos empresarios, muchos más dinero que el PBI de muchas naciones, de varias naciones del mundo. Este tema, obviamente el doctor Celino hizo referencia extensamente a esta cuestión y por suerte también el secretario Aguado, el tema de que hay pendiente, todo pendiente, hay que desarrollar todo un debate regulatorio, un debate ético y también un debate moral, y yo lo planteo desde el punto de una, en mi caso personal, desde la perspectiva de una moral laica, pero la tecnología nos empuja a límites en los que vamos a tener que tomar, ojalá por fuera de los carriles del mercado, tomar algunas decisiones sobre qué nos parece adecuado, qué nos parece lícito, sobre todo cuando estamos avanzando tan rápidamente en cuestiones que tienen que ver con el conocimiento o con el acceso a información totalmente privada de las personas, en el manejo de Big Data y la posibilidad de influenciar sus decisiones, algo de eso ya hemos visto en las noticias internacionales, y sobre todo cuando nos metemos con el tema de la ingeniería genética y el caminito a la eugenesia, es un caminito muy cortito. En lo que siento con el secretario Aguada, que para mí este no es un tema de comunicación al corazón de las personas, sino que es un tema de generación de espacios, de discusión, que ojalá podamos hacerlos en términos de calidad en las formas y en los contenidos mejores de lo que pasó con el ejemplo que también dio, que fue la discusión de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. No es un tema, para mí claramente no es un tema de comunicar a los corazones, es un tema de discutir profundamente qué vamos a poder hacer para regular y de alguna manera morigerar el efecto de este impacto tecnológico. Muchas gracias, discúlpenme el tiempo. Gracias. 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 Gracias.